Hace poquito fue al concierto de René en la Vans House y estuvo a toda madre, les voy a ser completamente honesto Amo ir a conciertos, a trabajar y a tomar fotos, es el momento más pinche feliz de toda mi perra vida El día de hoy lo que voy a hacer es pedirles un favor muy grande Me ayudaría un chingo que fueran a la página de esta chica y le pusieran en el último post que haya subido Como hola venimos de parte de HOME, gran contenido o sea que se note pues hay como una comunidad ahí detrás que me apoya Y que también la puede apoyar a ella con el propósito de que me siga invitando a eventos Con el propósito de que diga wey bueno si lo invito como que más gente lo va a ver y así Yo llegué a tiempo al evento, fui el primero en llegar de los de prensa pero llegué demasiado temprano Entonces dije bueno voy por una pizza y por una Pepsi, así que les voy a poner aquí la foto Y por cierto les voy a dejar fijado en los comentarios la página de la chica Y de repente pues me dieron esta cosita que van a ver aquí Que es como mi acreditación lo cual me hizo muy feliz Entramos al lugar y todo yo estaba muy emocionado, estaba muy nervioso Y estaba muy contento, estaba muy muy contento porque pues iba a ser un concierto ¿no? Y era como ya un trabajo más formal y de repente pum que empiezan a tocar dos güeritas como DJs Y no me gustó tanto pero pues estuvo chido, o sea para ir empezando estaba chido para ir calentando ¿no? Algo que me pasa mucho y algo que me pasa seguido es que cuando estoy como tomando fotos tengo que calentar Y por ejemplo es algo que Fanny como que ya sabe que pedo y siempre me dice como Oye ya calentaste ¿verdad? O oye todavía no calientas ¿eh? Cuando le enseño fotitos o me dice, me pasa mucho que me dice Ahí todavía no calentabas ¿verdad? Y yo no, todavía no Antes de empezar a tomar como que las fotos chidas tengo que empezar a tirar fotos pendejas o medio pedorras Para más o menos ir como agarrándole el pedo a la luz, irle agarrando el pedo a los encuadres que podemos hacer Cosas por el estilo ¿no? Y el show de estas chicas me ayudó muchísimo a eso Pudiéramos como ir calentando a que pudiéramos ir agarrándole la onda Empezamos a trabajar, empezamos a tomar fotos Andábamos como que haciendo planos detalles del lugar, planos detalles de las cosas De lo que fuera como lo más interesante Y de repente vi que ya iba a empezar como el evento principal ¿no? Y yo dije güey hasta acá atrás no voy a poder tomar fotos Y si me meto más tarde tampoco voy a poder ¿no? Entonces digamos que estuve como unos 15-20 minutos sin tomar fotos Pero con el propósito de estar hasta delante del escenario y poder tomarlas Porque sí iba con acreditación de prensa pero digamos que no era prensa de la chida O sea, había prensa como que tenía más oportunidades de fotos y todo Y yo no tanto, entonces tenía que buscar ahí los huequitos en donde meterme Junto a mí me tocó un chico que también tomaba fotos Ay, me cayó de la verga Porque ya la última neurona que tenía Ya levanto mis oídos ya que Voy a ser como Beethoven al rando a estar componiendo así de que ¡Ah, mi amor ya! ¡Se la está pasando bien! Muchísimas gracias, quiero agradecer mucho Hay que dar un aplauso a Juanjo Jardín Oigan ¿Saben qué duele? La decepción de un amigo ¿Alguien de aquí le importa la marca de su camisa? ¿Alguien de aquí ha tenido su lloradita y luego se limpian las lágrimas así De la verga, con todo respeto al güey No creo que esté viendo este video, pero güey me cayó de la verga Todo el tiempo tenía su puta cámara arriba O sea, todo el tiempo tenía la cámara así Y me estaba tapando siempre, ¿no? Entonces pues me moví Además me emputó que tomaba las fotos con flash cuando la tenía aquí enfrente O sea, era como güey No mames, la tienes aquí enfrente y le está dando la luz ¿Para qué vergas le tiras con flash? Y estaba viendo las fotos que estaba tomando Y todas se veían bien planas O sea, máximo respeto al trabajo de otros Pero no me gustó nada, 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 nada En fin ¡Fuck! ¿Quieres verme a mí al espejo y decir, no, 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 no me es morro, así que se traes con que, bueno Tiene fotos, pum pum, detalles, generales Manos, bocas, cantando, coreando, público, todo Y me sentí muy feliz Porque cada vez le agarro más el pedo a grabar con poca luz Gracias a estos videos O sea, fuera de mamada, estos videos me ayudan un chingo a practicar El cómo puedo tomar fotos y videos sin necesidad de ponerle tanto ISO Y exponiendo correctamente, ¿no? Porque mis fotos se ven limpias O sea, casi no tienen ruido y me hace muy feliz eso No son como muy, acá, fuertes Pero lo que decía entre cada canción Me pegó mucho, o sea, como que me afectó bien En buen sentido, como que lo sentía personal Y fue algo que me hizo feliz, ¿no? Dije, güey, qué bonito, gracias Dios Porque me permitiste estar en este momento, en este ratito Y ya, eso sería todo Entonces, después de que, digamos que tomaron las fotos Tomé las fotos Pues me sentí muy contento Agarré mi camarita, seguí trabajando Un par de fotos más Y ya, digamos que todavía iba a seguir un poquito más Creo que se iba a aventar otra canción Pero yo ahí fue donde dije No, güey, ya me voy a ir Porque se va a salir toda la gente Y no va a tener cómo irme Y luego Pues tengo que pedir Uber, ¿no? Pero el pedo es que cuando Que mi teléfono no funciona No le funciona la antena esta Para recibir señal De tu servicio Hotel Cell Movistar o el que tengas Pillofon, no sé Entonces no le sirve La antenita Y lo que hice fue irme a un Soriana 24 horas Para que me agarrara en la internet Y pudiera pedir Mi Uber, ¿no? Pero mientras estaba pidiendo el Uber Estaban arrestando a un guardia Porque se había robado una mayonesa Entonces yo me estaba cagando de la risa Porque todo lo que estaba pasando Mientras yo estaba pidiendo a mi Ubercito Y luego como voy a Nesa Pues muchos me cancelan Entonces se tardaron como una media hora En aceptarme el viaje Y ya Para no hacerles el cuento largo Eso sería todo Llegué a mi casa Discerní qué producto era el bueno Qué producto era el malo Le mandé el bueno a la chica Le mandé el malo Como en una carpeta separada Y ya Eso sería todo Les voy a poner un video Del concierto Así que espero que les haya gustado este video Cuídense mucho No olviden de darle like Suscribirse y todo eso Y eso es todo Bye Cuídense mucho Y gracias Porque está creciendo un chingo el canal Son un puto amor ustedes Bye Música